Hola como les va, a toda mi familia del club atlético boquense, mi querido club atlético boquense, les deseo un muy feliz 2021, a todos quienes integran el cuerpo técnico, a quienes integran el plantel de jugadores, a los que se están incorporando, a todos quienes pasaron por esta institución, a todas las personas que nos apoyaron dando su mensaje en este hashtag año nuevo boquense con su saludo, a todos los que nos ayudan día a día a crecer y que el club sea cada es más grande. A todos ustedes, un beso enorme, feliz 2021 para todos ustedes, para mi familia, para toda mi familia que siempre me banca en las buenas y en las malas. Feliz 2021 para todos ustedes y vamos arriba boquense. Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero mandar un beso muy grande y un gran 2021 para toda la familia del club atlético boquense del Uruguay. Les quiero mucho. Para toda la gente del club atlético boquense del Uruguay, les mando un beso muy grande, muy feliz año y cañita la buena suerte. ¿Cómo andan todos? Bueno, soy Nelson Burgos y quiero mandarles un abrazo apretado a toda la familia del club boquense. Por un 2021, obviamente mucho mejor que este 2020, que a todos nos pegó, nos pegó y nos pegó fuerte, pero este 2021 vamos a mirarlo con fe, con optimismo y sobre todo con muchos triunfos del club boquense. Arriba amigos, vamos arriba. Hola, para toda la movida del club atlético boquense y para la población uruguaya en particular, les deseo un buen año 2021, que nos traiga mejores cosas que este 2020, que realmente estuvo muy duro para todos nosotros. Soy el doctor Edgardo Barbosa, bueno, lo mejor, lo mejor al club atlético boquense, a la familia del club atlético boquense en particular y a toda la población uruguaya en general. Les quiero decir a toda la gente del boquense, feliz año nuevo. Se terminó esta porquería de 2020 y arranca en 2021. Esperemos que con mucho fútbol, con muchas juntadas, con mucho asado. Arriba boquense, arriba. Saludos y feliz año para el club atlético boquense de Uruguay. Muchos éxitos y aguante el club atlético boquense. ¿Cómo están? Les quiero mandar un abrazo gigante a todos los que son parte del club atlético boquense del Uruguay. Este club fundado en el 2007, que va a seguir escribiendo su historia en el 2021. Les deseo un año lleno de salud, que es lo importante, de mucho fútbol y ojalá que vuelvan los abrazos de gol. Salud, feliz 2021. Queridos amigos del club boquense, familia del club boquense, mi apretado abrazo para todos, el deseo de que hayan pasado una muy feliz Navidad y que venga un gran 2021 para todos. Por supuesto que con proyectos, con realizaciones y fundamentalmente a la familia del boquense y a todos los uruguayos cuidándonos, cuidándonos mucho, cuidándonos entre todos para superar rápidamente todo este mal, toda esta pandemia que nos aqueja, que tiene en jaque al mundo y que nos tiene a todos en medio de una gran inacción. Así que tratemos de seguir adelante, tratemos de seguir trabajando, tratemos de seguir soñando con cosas lindas que seguramente con el aporte de todos van a ser posibles. Enorme abrazo para todos y un muy feliz 2021. El pelado Peña, le quiero mandar saludos a todos los boquenses, a todos con cariño, que tengan una buena fiesta, un tremendo 2021, todo lo mejor del mundo para todos ustedes y su familia. Arriba y éxito. Bueno, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Qué tal gente linda? Les habla Charlie Sosa y en esta oportunidad quiero saludar a toda esa gente linda del Club Atlético Boquense de Uruguay, mandarles un abrazo muy pero muy grande, muchas bendiciones y un muy pero muy feliz año nuevo. Dale, dale Charlie, papá, aguante el boquense. Chau, chau. Hola, soy Cristian Martín y quería mandar un saludo a la gente del Club Atlético Boquense de Uruguay. Un abrazo grande y feliz novedad. Hola, ¿cómo están? Les mando un abrazo grande a la barra de Boquense, a Gustavo, a toda la gente. Desearles un feliz año, seguramente mucho mejor del que estamos dejando este nefasto año, pero que seguramente nos va a generar la oportunidad nuevamente de poder compartir trabajo, de poder compartir experiencias, de cooperar, de apoyarnos en lo que es nuestro trabajo desde la Junta Departamental de Montevideo y en particular desde su Comisión de Turismo y Deporte, saber que cuentan con ese espacio institucional para estar apoyando en lo que tiene que ver con el desarrollo de sus actividades. Un 2021 que va a ser de cambio, que va a ser obviamente desafiante por lo que ha pasado en términos sanitarios y en donde el deporte tiene un rol fundamental para jugar. Y las instituciones como las de ustedes, instituciones serias, responsables, siempre reinventándose para poder tener y atraer cada vez más gente y cada vez más jóvenes que se involucren, son fundamentales para ese momento y ese año desafiante del que yo les señalaba. Cuenten con nosotros, un saludo grande a toda la familia de Boquense y bueno, después de algunas semanas de descanso estaremos de vuelta conversando con ustedes para ver de qué manera podemos sumarnos y cooperar para hacer del deporte una gran herramienta de inclusión social, de integración, que llegue a todos los barrios de Montevideo. Un abrazo grande. Bueno, estamos terminando este 2020 que fue un año muy complicado para todos y todas en general, pero particularmente para la cultura y el deporte. Así que le mando un abrazo bien apretado a la barra del Club Atlético Boquense y los deseo de un gran 2021 que nos encuentren juntos y juntos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Fernández, soy comunicador, también me dedico a la música, actualmente conduzco el programa Encuentro Cercano que se transmite por FM Hipocampo y tengo el agrado de dirigirme a la gente del Club Atlético Boquense, felicitarlos por las iniciativas que están teniendo, la verdad que están haciendo un trabajo muy lindo, muy humano y por supuesto desearles muchas felicidades para este 2021. Que tengan muchos éxitos en este nuevo año. Vamos arriba, abrazo grande para todos. Hola, soy el Gucci y quiero mandar un saludo enorme para el Club Atlético Boquense. Dale, vamos arriba, felices fiestas chiquilines, todo tranquilo. Hola, ¿cómo van a dar? Les hablo al cole y les quiero mandar un saludo en esta fiesta para toda la gente del Club Boquense. Un abrazo grande para todos y espero que este año se les puedan cumplir todos sus deseos y que bueno, el que viva sea mejor que este, no va a hacer falta mucho para que sea mejor que este. Bueno, quiero mandar un saludo muy pero muy grande y muy especial a toda esa familia linda del Club Atlético Boquense. Estamos terminando un año, comenzando el otro, un año muy complicado este 2020, un año donde hemos perdido mucho, pero hemos revalorado y redescubierto muchas otras cosas. Así que a terminarlo bien, a empezarlo mejor todavía, toda la familia junta allí en el Club Atlético Boquense. Me dijeron, me dijeron, me contó un pajarito que la Doris es madrina del Club Atlético Boquense, no lo puedo creer. Supongo que estará mandando regalitos ahora para el 6 de enero, por ejemplo, para todos los chicos. Bueno, les mando un beso grande, un aguante grande, terminen rápido este 2020 y arranquen mucho mejor el 2021. Chau, chau. Hola amigos de Boquense, quería desearles un muy feliz año nuevo, en este año que ha pasado tan particular. Esperemos que el próximo sea mejor y bueno, que los encuentre trabajando juntos, que los encuentre con muchas victorias y bueno, un abrazo grande. Arriba Boquense. Hola, soy Nataniel Cardayiak. Quiero mandarle un enorme saludo a todo el Club Atlético Boquense. Plantel, cuerpo técnico, jugadores, sus familias, que tengan un muy feliz 2021 y ya en poquito tiempo nos vamos a ver juntos haciendo muchas cosas. Feliz año para todos. Un saludo muy especial para los amigos del Club Atlético Boquense. Ojalá que en este 2021, dejando atrás este 2020 tan especial, puedan alcanzar los objetivos, que sigan creciendo y en definitiva sea un buen año para todos. Hola amigos, mi nombre es Carlos Trucido, cantante de tango. Quiero brindarles un saludo de fin de año al Club Atlético Boquense y desearles a su cuerpo técnico, a toda su directiva y socios, un feliz año. Muchísimas gracias y sinceramente cuídense. Quiero desearles muchas felicidades a toda la barra del Boquense. Feliz año para todos y bueno, que en este próximo 2021 que ya comienza, puedan seguir adelante con esa hermosa obra. Abrazo grande. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les habla Justi Prieto. Bueno, quería mandarles un feliz año 2021 y un saludo grande al Club Atlético Boquense. Un saludo grande a toda esa gente que colabora con niños de barrios carenciados. Un beso grande. Chau, chau. Felicidades. Amigos, acá les habla Fata Delgado. Quiero mandarles un saludo de feliz año nuevo para toda la gente que sigue al Club Atlético Boquense del Uruguay. Un gran abrazo en nombre de todos los fatales, que todos los sueños se hagan realidad y que el 2021 venga con mucha fuerza. Un abrazo grande para todos. Gustavo, querido, un abrazo grande para vos y para toda la gente del querido Club Atlético Boquense del Uruguay. Que el 2021 sea muchísimo mejor que este duro año que nos ha tocado transitar. Que venga con mucha salud, que venga con mucho trabajo y, por supuesto, con mucho más crecimiento para todos en el ámbito que se desempeñen. Un saludo y muchas gracias por tus conceptos hacia nuestra tarea laboral. Nos vemos en el 2021. Chau, amigo. Un abrazo grande para todos. Buenas, la vela Federico Martínez, jugador de Independiente. Quiero mandarle un muy feliz año nuevo al Club Atlético Boquense. Que el 2021 venga con muchos éxitos y con mucho campeonato. Le mando un gran abrazo. Vamos arriba. Queridos amigos, hemos pasado un año muy difícil. Esta pandemia que ha atacado al mundo y, por ende, también a nuestro país, a los distintos habitantes, bueno, nos ha llevado a una situación realmente muy difícil. Por eso, en este momento que finaliza el año, queremos establecer desde aquí un saludo y un abrazo solidario para todos, esperando realmente que el 2021 sea mejor y que a través de la vacuna se pueda terminar con este suplicio del COVID-19. Realmente sabemos que Boquense, mostrando la solidaridad que lo caracteriza, ha trabajado mucho en este y en otros temas. Entonces, desde aquí, el deseo para que en el próximo año toda esa actividad de Boquense siga adelante con el apoyo cada vez de más gente para hacer posible una vida mejor. Lo que todos debemos intentar, ser un poquito mejor cada día. Y que ojalá que el año que viene llegue con la felicidad que todos estamos esperando. ¡Arriba Boquense! Y siempre con ustedes. Estimados amigos boquenses, un abrazo grande. Un deseo de un muy feliz año, un próspero 2021. Donde todos los objetivos del club boquense se puedan cumplir. Donde sigan trabajando con los mismos pilares y con el mismo entusiasmo. Después de un año difícil como fue el 2020, no solo para Boquense, sino para todo el fútbol amateur. Así que el abrazo grande para ustedes, para el amigo Gustavito Rodríguez. Y a seguir así, y bueno, por muchos años más. Y que se puedan cumplir todos los objetivos en este 2021 y ver a Boquense dentro de la cancha. Un abrazo grande. Feliz año para todos. Juancito Carrocio, acá les mando un abrazo grande. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Apagón Albino. Y quiero desearles un feliz 2021 a toda la familia del club boquense. Salud, futuros campeones. Y aquí estamos repasando el gol del año, realizado por Alex Castelli. Que le pegó de comba, de afuera del área, subiendo el lateral, trepando, pegándole y colgándole en un ángulo. ¡Gracias! 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 El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la diversidad a la varela. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. ¡Gracias! 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 El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada, comparte el pan con esas mismas manos. La, 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 la. Porque no tengo nada que me sobre. Por eso es que yo digo que soy rico. Porque prefiero ser un tipo podré A ser alguna vez un pobre tipo El tiempo me enseñó que las banderas Son palos con jirones que flamean Y el mapa es un papel que se reparten Los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que la miseria Es culpa de los hombres miserables Que la justicia es tarde y nunca llena Pero es la presa Buenas noches gente, habla Julio Ríos A, digamos, horas de la Navidad Y obviamente este video es para desearles a todos felices fiestas Y que se cuiden mucho Ya tengo las papitas prontas Que se cuiden, cuiden a la familia Disfruten y un abrazo para todos De parte de un jugador del club atlético boquense Buenas, soy Martín, jugador de boquense Buenas, soy Ale, también jugador de boquense Les queremos desear a todos feliz Navidad Que se cuiden Y vamos arriba Un saludo para todo el cuadro y toda la gente boquense Felices fiestas Buenos días, familia boquense ¿Cómo andan? Bueno, les grabo este video para desearles un feliz cierre de año Un año difícil Aprovechen a disfrutar Y a festejar con sus seres queridos Que es lo más importante Al plantel, al cuerpo técnico Y a toda la hinchada Desearles lo mejor para el año próximo Que se cumplan todos sus objetivos Y que puedan disfrutar del fútbol Que lo ponen viendo en esta ocasión Disfrutar del fútbol amigos Les mando un abrazo grande a todos Y muchísima suerte Buenas tardes, soy Diego Jugador de boquense Quería desearles una feliz Navidad A todos los compañeros ahí Y al cuerpo técnico Gustavo y Silvana Y nada, a romper la línea que viene En la apertura Saludos Saludos Bueno, hola, soy Silvana González Parte del cuerpo técnico boquense Un saludo a todos los integrantes de boquense Una muy feliz Navidad para todos ellos Y para su familia Un saludo muy grande Hola, ¿cómo están? Les habla Sergio Chiusi Músico y cantante Y en este caso Nuevo jugador del club atlético boquense Feliz de ser parte de este grupo divino Liderado ahí por Gustavo A la cual les mando un abrazo a todos Y les deseo una muy feliz Navidad Y que el 2021 se venga con todo Un gran abrazo Gente, acá le habla Alexis Noble Internante del plantel de boquense 2020-2021 Y era para decirle en esta hermosa noche Feliz Navidad Víspera de Navidad Y vamos arriba Feliz 2021 Y vamos arriba a todo el mundo Vamos arriba a boquense Bueno, ¿cómo andan? Les habla Tato acá Les deseo una feliz Navidad Que pasen con su familia Y sus seres queridos lo mejor que pueda Con un año muy complicado Que nos está tocando a todos Pero creo que la fuerza y el espíritu Nos va a sacar adelante Espero que este 2021 Venga con muchos éxitos Un saludo para todos los compañeros de boquense Feliz año Feliz Navidad Y esperemos que en el 2021 Nos hagan pocos goles Ya que voy a estar Voy a estar cuidando el arco De todos los boquense Un abrazo Y muchas gracias por todo Bueno gente boquense Mi nombre es Eduardo Soy nuevo integrante del equipo Era para decirle una buena noche Feliz Navidad para todos A divertirse responsablemente Y gracias por la oportunidad De estar en el equipo Vamos arriba boquense Hola Somos Eva Y Tami En esta víspera de Navidad Les queremos agradecer a todos Mucha felicidad Que pasen bien Junto a sus amigos y familiares Y festejen mucho Siempre con responsabilidad Vamos arriba boquense Salud Bueno desde acá Desde el hospital Queríamos mandarle felicidades A la familia de boquense Esa gran institución Que me supo coger en algún momento Así que bueno Decirle felices fiestas Feliz año Es un año mejor Este Acá les habla Emiliano Este Un abrazo grande A la familia de boquense Vamos arriba Vamos arriba boca Vamos arriba Hola Soy Kevin Es capitán de boquense Era para decirle a la familia de boquense Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Un abrazo grande a Gustavo El técnico y el presidente de boquense Y nada Que el 2021 sea de muchos triunfos Y mucha victoria para el club Y un abrazo grande para toda la familia de boquense Bueno Buenas noches Esala el gabinete Este con más calidad verdad Bueno nada Feliz navidad para todos Que pasen muy bien Ojalá que el 2021 Nos venga con Con toda la fuerza Y nada Tanto en lo grupal Como en lo personal Que nos vaya bien en todo Y bueno Que sea un año lleno de goles Lleno de alegría Lleno de victoria Y vamos arriba los pibes Vamos arriba Feliz navidad Que pasen lindo con su familia Y bueno Saludos para todos Vamos arriba Vamos boquense Bueno gente ¿Cómo andan? Mi nombre es Marcos Novarese Ex jugador de Dolores o boquense Y bueno nada Acá estamos con Con el trofeo Que guardo acá en casa Con mucho cariño Ganado con el club Atlético boquense Hace unos años ya Y bueno nada Acá este Quería desearles a todos Una feliz navidad Desearles Que pasen todos bien Con su familia Que tengan Una noche tranquila Y bueno Nada Mandar un abrazo A toda la gente Del boquense Y bueno El boquense está más vivo Que nunca Así que A meterle para adelante Y ahí por más Por más gloria Por más trofeos En este año Que se avicina Le mando Un abrazo grande A todos Buena gente Soy el Mosqui Les deseo a toda la familia Boquense Un feliz 2021 Esperemos que sea un año Mucho festejo Para la institución Y les mando Un fuerte abrazo de gol Vamos arriba Boquense Buenas ¿Qué tal? Bueno Mi nombre es Maxi Quería Mandarle un saludo enorme A toda la familia Boquense Ya que Tuve el gusto De compartir Unos años Muy lindos Con el club Y con unos buenos Compañeros Y Mandarle un saludo También al DT Que Una gran persona Bueno Espero que termine muy bien El año Ya que nos fue un año Muy bueno Y que arranquen Un año nuevo Mucho mejor Saludos a toda la gente Atletico Boquense Vamos arriba Bueno Este es un saludo especial Para mi querido club Atlético Boquense Club que compartí Muchas cosas lindas Muchos trofeos Muchos momentos lindos Mucho buen compañerismo Buena gente Y bueno Era para desearle Un feliz año Este Y bueno Espero un 2021 Con todo Así que Vamos arriba Gente Un abrazo grande Para todos Paso para desearle Felices fiestas A la familia Del club atlético Boquense Dirigentes Jugadores Hinchas Que este año 2021 Sea lleno De éxitos Salud Y logros Para el club Buena Mi nombre es Nacho Ex jugador De De Boquense Quería pasarles A desear A todos Jugadores Cuerpo técnico Hinchas Y a toda la gente De Boquense Un feliz comienzo de año Y a todas las personas En general En este año tan atípico Que terminen bien el año Y lo comiencen aún mejor Un saludo para todos Vamos arriba Hola Buenos días para todos Buenos días Boquense Este Bueno Le quiero desear Un feliz 2021 Sea mejor que este año Que de seguro Va a ser mejor que este año Esta Y a las 12 de la noche Estar pensando En algo positivo Cosa que cuando Empiece el año que viene Este Ya empecemos con algo Positivo En nuestro ser Que eso va a traer Cosas Positivas Bueno Feliz año Boquense Feliz año Gente Feliz 2021 Y que pasen bien Con su familia O con el que tengan al lado Este Le mando un abrazo A todos Los quiero mucho Buenas tardes a todos Bueno acá estoy Con mi sobrino El más chiquito Les queríamos desear a todos Una feliz navidad Que pasen bien Cuídense Este Y bueno Todos aquellos que tengan La familia Buenas noches Les deseo un feliz navidad A todo el cuadro Boquense En el cual Soy parte del proyecto Este En el cual Nos estaremos viendo En la pretemporada Con todo Y hoy a festejar Con la familia Así que Un abrazo grande Les mando Un gran saludo Jonathan Barran Vamos arriba Hola buenas noches Soy Pablo el Ruso Este es un mensaje Para todos mis amigos De Boquense Les mando un saludo grande Una feliz navidad Un brospero año nuevo Que disfruten Que esperemos Que el próximo año Terminemos con el tema De la pandemia Y les mando Un saludo gigante En especial a Gustavo Gustavito Rodríguez Y a toda su familia Y bueno nada Y espero que el próximo año Poder verte Por los campos de fútbol Disfrutar Como lo hacíamos antes Hace 20 años atrás Este Y verte Correr por la banda Irte de todas esas patadas Que te tiraban Y que Puedes definir ahí Frente al portero Como tú sabes Y Que sigas marcando goles Un beso grande Y un saludo para todos Y vamos arriba Boquense Buenas tardes A toda la gente querida Del gran club atlético Boquense del Uruguay Un gran abrazo A Gustavo Y a toda la gente del club Bueno Quería hacerles Llegar mi saludo Por el nuevo año Que se viene Porque se cumplan Todos los objetivos Planteados Saludar De forma muy especial A los grandes amigos Y compañeros Que tuvimos en la época De jugador Durante los años 2013 2014 Hasta el 2015 Y bueno Siempre enseñándoles lo mejor Lo mejor siempre está por venir Y sin lugar a dudas Por acá Tienen un Un hincha más Y Y una persona agradecida Y que Que siempre va a llevar A Boquense bien Bien dentro Así que bueno En algún momento Nos recontraremos Físicamente A cuidarse A darle para adelante Buena energía Y mucho éxito Vamos arriba Buenas a todas y todos De la familia de Boquense Primero que nada Agradecerle Al club Por darme la oportunidad De participar En estos videos Quiero desearle Muy buen fin de año A todos mis compañeros Del club Que me revancaron Cuando estuve Participé con ellos Y la verdad Tengo un espacio muy importante Para ellos acá En mi corazón Como también para Boquense Y bueno Les deseo muy felices fiestas A toda la familia de Boquense Y espero que el año que viene El club arranque Con todo Y pueda lograr No solo sus objetivos Como club Sino también personales Ustedes como jugadores Y como personas Hola Buenas tardes Quiero mandar un saludo Y un deseo De un muy feliz 2021 A Gustavo Y a toda la gente De Boquense Y bueno Esperemos que sea un año Donde se levanten Muchas copas Y se festejen Muchos triunfos Para seguir con el camino De gloria Del club atlético Boquense Fuerte abrazo Para todos Y vamos arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!